Tú siempre estás ahí En las buenas y en las malas siempre estás ahí Tú siempre, siempre estás ahí Tú siempre has sido para mí La mujer que a mí me gusta ¿Tiene alguna señorita que me encanta? Toma vino y en muchos en votar Su objetivo principal es ser feliz La mujer que a mí me gusta Es amante de la playa y la montaña La emoción de esa canción que llegará Es un verdadero ejemplo de vivir Y hacer amor con tantas ganas Y estar orgullosa de sus años De su herida, de sus caras Y no le importa el calidad de los demás Pues para ella, los demás No le interesa ser perfecta Aunque de ella está perfecta para mí Salud, me canta, salud Como creer que a mí me gusta La mujer que a mí me gusta Ha sufrido de engaños y traición Ha pasado por alitas de presión Pero ella siempre vuelve a ser feliz Y hacer amor con tantas ganas Y hacer amor con tantas ganas Y hacer amor con tantas ganas Como creer que a la mañana Y estar orgullosa de sus años Y hacer amor con tantas ganas 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 ¡Que viva la mujer valiente! Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás son los demás Por ella, por ella, por ella, por ella, está perfecta para mí Y es la mujer que a mí me gusta Y es la mujer que a mí me gusta Y es la mujer que a mí me gusta ¡Opa! ¡Opa!